Más de los Juegos Panamericanos con participación celeste. En handball masculino, Uruguay se metió en la semifinal tras vencer a Canadá por 26 a 17. En el primer tiempo, el score ya marcaba la ventaja celeste por 13 a 7. El jueves, el próximo encuentro. En femenino, ayer se dio un histórico triunfo ante Cuba. El equipo uruguayo venció por 33 a 28, consiguiendo el primer triunfo de la historia que le dio el pasaje a las semifinales en esta competencia. Este viernes a las 14 y 30 y con televisación en vivo, el rival será Brasil.